La batalla por la ciudad de Fortaleza de Adypka ha terminado con una victoria rusa, sin el mayor éxito bélico logrado tras la batalla de Bakhmut, así como repelar la contravención ucraniana del año pasado y conquistar Marinka, un bastión ucraniano al sur de Donex. Para los ucranianos esta es la última derrota significativa, incluso si los líderes políticos y militares intentan hacer pasar la derrota de sus fuerzas como una victoria en la que causar los miles de bajas imaginarias sobre las filas rusas, o como una brillante retirada a posiciones preestablecidas. Hay varios aspectos que atribuyen un valor significativo a Adypka, fue la ciudad fortificada más grande y compleja establecida por las fuerzas de Kiev desde el inicio del conflicto en 2014, un bastión esencial para bloquear los ataques ofensivos, además de permitir que la artillería apuntara hacia objetivos militares y civiles en la ciudad de Donex, capital de la región del mismo nombre que se encuentra en manos de secesionistas desde 2014, y cuyos suburbios occidentales estaban a menos de 10 kilómetros. Las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donex, apoyadas por la artillería rusa, habían comenzado a atacar a Adypka ya el 22 de febrero de 2022, cinco días después de inicio del bombardeo masivo ucraniano de la invasión rusa. Las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donex, apoyadas por la artillería rusa, habían comenzado a atacar a Adypka ya el 22 de febrero de 2022, cinco días después del inicio del bombardeo masivo ucraniano de la invasión rusa. Sin embargo, la ciudad estuvo, hasta el momento, en segundo plano. Fue hasta el 10 de octubre de 2023 que las tropas rusas iniciaron una ofensiva masiva apoyada por fuerte fuego a la artillería y bombardeos aéreos con el uso de más de 250 bombas guiadas FAP-562 o MPK, según fuentes militares. Varios canales de Telegram atribuyen el éxito ruso a las bombas FAP de 250 hasta 1500 kilos y que han sido equipadas con sistemas de guiado y corrección o MPK, razón por la cual se han convertido en las bombas por excelencia de Rusia. Estas pueden ser lanzadas desde cualquier plataforma que va desde Su-25, pasando por casas Su-35 hasta helicópteros Mi-24. Su peso y gran potencia la convierten en un arma letal, ya que puede atacar efectivamente la retaguardia, las áreas de concentración de fuerzas y las posiciones fortificadas de forma precisa. La caída de Adypka resultó ser más dramática de lo anticipado, a pesar de que la batalla se había extendido por varios meses. Las defiendas ucranianas en la ciudad se vinieron abajo en apenas tres días. Este colapso se precipitó con un ataque sorpresa, amparado por una espesa niebla que neutralizó el uso de drones por parte de Ucrania, permitiendo a las fuerzas rusas tomar sectores de la ciudad y dividir la línea del frente. Fue entonces evidente que Rusia estaba desmantelando las defensas ucranianas en una región donde el frente había permanecido estancado durante una década. Este movimiento obligó a las unidades ucranianas a replegarse utilizando camiones rurales, quedando expuesto tanto al fuego de artillería como al armamento automático ruso y las bombas aéreas Fav. Cabe destacar que la distancia entre las fuerzas rusas avanzando desde el norte y el sur para conseguir el cerco era de menos de dos kilómetros. El combate fue bastante brutal, incluso para la recién llegada tercera brigada Sov, quien afirmó que estaba combatiendo en un frente de 360 grados, lo que indicó que ya las tropas ucranianas estaban rodeadas. El frente corapsaba poco a poco y ya para el 14 de febrero ya se hablaba de tropas ucranianas abandonar la ciudad por su propia cuenta. La situación era grave, pues con la carretera de la vida en manos rusas, los ucranianos no tuvieron más opción que huir a través del campo abierto, lo que aumentó el temor entre las filas ucranianas. A la final, con las unidades ucranianas abandonando sus puestos, Sirsky no tuvo más remedio que aceptar la retirada. Volodymyr Zelensky defendió en la conferencia de seguridad de Múnich la decisión de retirar el ejército de la ciudad para salvar vidas. La capacidad de salvar a nuestro pueblo es la tarea más importante para nosotros, para evitar verse rodeados se decidió retirarse a otras líneas. Esto no significa que la gente se haya retirado unos kilómetros y Rusia haya capturado algo, no pescó nada. Pero esta es una narrativa que pretende, por un lado, negar el éxito ruso o al menos, menospreciarlo. Y, en el frente interno, mostrar respeto y atención a la protección de las vidas de los soldados que hasta ahora los líderes ucranianos nunca habían destacado, a pesar de las protestas del general Valery Salushny, apoyando batallas defensivas y ofensivas muy costosas en 2023, en términos de pérdidas entre las brigadas de Kiev. Para el 17 de febrero, ya Dipka estaba en manos rusas. Sin embargo, puentes de Moscú y canales militares rusos en Telegram reportaban que, en el sector sur de la ciudad, persistían algunas bolsas de resistencia que estaban siendo activamente limpiadas. En varios casos, estas corresponden a unidades que quedaron aisladas debido al ataque ruso que cortó la principal vía de acceso hacia la retaguardia ucraniana. El 18 de febrero, el portavoz militar ucraniano, Dmitry Alikova, informó a través de la televisión que la retirada de Dipka se completó satisfactoriamente el 17 de febrero. Confirmó que hubo soleos capturados durante el proceso, aunque no precisó una cifra exacta, indicando que el número podría reducirse a medida que algunos capturados logren reintegrarse a sus unidades. Alikova explicó que la retirada tuvo lugar bajo condiciones adversas, lo que requiere una revisión cuidadosa de aquellos que se retiraron, pero aún no han regresado a sus vilas, sugiriendo la posibilidad de que muchos soldados no hayan podido salir de la ciudad. El avance rápido de las fuerzas rusas resultó en el aislamiento de varias unidades ucranianas, lo que hizo imposible la retirada para unos pocos miles de soldados. Sin embargo, aproximadamente mil soldados lograron efectuar una retirada desorganizada y bajo fuego enemigo durante la noche del 16 al 17 de febrero. Atravesaron las aldeas de La Tosquino, Estepovoye y Verditchi, a pesar de que los accesos a estos pueblos habían sido dominados intensamente por las fuerzas rusas desde el 15 de febrero, con el objetivo de dificultar la retirada ucraniana. Se estima, según fuentes rusas, que entre las fuerzas ucranianas capturadas, cuyo número se calcula entre 1.500 y 2.000 hombres, la mayoría son miembros de la 3ª Brigada de Asalto Independiente Azov. Esta brigada había sido enviada a Vdypka para realizar un contraataque tras el avance ruso el 14 de febrero, pero se hubieron forzados a trincherarse en la planta de procesamiento de carbón, la mayor instalación de la zona industrial de Vdypka, debido al intenso bombardeo de la artillería rusa, mientras que la planta de producción de cemento cayó bajo control ruso. Según destaca la agencia de noticias NOVA, algunos canales militantes ucranianos en Telegram han señalado hipócritamente a la brigada Azov por la derrota en la Vdypka, argumentando que su negativa ejecutar un contraataque considerado por muchos como suicida, impidió aliviar la presión de las fuerzas rusas, lo que habría facilitado la retirada de otras brigadas atrapadas en la bolsa de resistencia. La planta de Koke, junto con la planta química, representaba una de sus últimas bastiones de resistencia ucraniana Vdypka, en un eco de resistencia ofrecida en Azovstal en Mariupol durante la primavera del 2022. Se especulaba que los remanentes de la brigada Azov podrían intentar sostener una defensa haciendo uso de túneles y estructuras industriales, aprovechando el complejo entorno para prolongar la resistencia ante el avance ruso, o eso crean los panfletos, pero la situación era de por sí inviable. Desde un punto de vista político y militar, la captura de Vdypka permite a Rusia ampliar su zona de seguridad en la zona, está a solo 24 kilómetros de Donetsk, por lo que agranda el cordón de seguridad a su alrededor. Además, el ejército de Ucrania estuvo 10 años fortificando a Vdypka, mientras que la misma ciudad alberga una de las mayores plantas químicas y de Koke, la cual sirvió como base fortificada, como la cirúrgica Sovstal en Mariupol. Además, Vdypka es clave para establecer corredores logísticos que permitan abastecer la línea de frente y para dominar el espacio aéreo de Donetsk. De hecho, su cercanía a Donetsk la convertía en esa punta de lanza que Ucrania estaría para intentar recuperar los territorios perdidos en la guerra del Donbass. Vdypka se ha convertido en una victoria operativa, puesto que Rusia consolida su presencia en la región del Donbass, reforzando su línea de defensiva y ofreciendo un punto de apoyo crucial para las futuras operaciones. De hecho, para los rusos era fundamental, también desde el punto de vista de la moral de población del Donbass, sacar los ciudades de Donetsk del fuego de artillería ucraniana. Pese a esto, el empecinamiento de Zelensky en defender de ultranza la ciudad y con meros fines propagandísticos, lo que en situaciones normales hubiese sido, como mucho, un objetivo operativo, sumar la destitución del comandante en jefe, convirtió a Vdypka en un logro estratégico. Parece que Zelensky ama convertir lugares de, según algunos, poca o mediana significación en plazas de alto valor. En situaciones normales hubiese tenido tan solo este carácter operativo para cualquiera de los bandos, pero Zelensky le confirió la calidad de éxito estratégico al ruso. Y es que, tras el fracaso de la controversia ucraniana, la propaganda occidental ya no podría vener a su población que Kiev puede avanzar en el campo de batalla, así que viró su discurso a enviarse un estancamiento del conflicto. Sin embargo, este relato también se hizo a risas con la pérdida de Vdypka, ya que prueba que el ejército de Ucrania no puede avanzar, pero el de Rusia sí puede hacerlo. Esto, mientras la huida de las tropas ucranianas fue caótica y dejaron tras de sí a muchos heridos y armas. Moscú ganó prisioneros de guerra que canjear para liberar a soldados rusos y armamento de la OTAN. Este cambio de suerte ha sido reconocido por medios de comunicación occidentales, que ahora informan sobre los éxitos rusos que previamente minimizaban. Por ejemplo, Fox News menciona que la retirada de Vdypka supone una victoria clave para el presidente ruso Vladimir Putin y para Rusia, que marca un punto de inflexión en el conflicto ucraniano ante el mundo entero. El éxito ofrece a Rusia un impulso moral antes del segundo aniversario del conflicto y de las elecciones presidenciales rusas. Mientras que The Washington Post y CNN han señalado este hecho como el logro más destacado de Rusia desde la fallida contra la universidad ucraniana y la captura de Artemio X. En un intento de restar importancia a la victoria rusa, los medios ucranianos y europeos destacan que fue la primera victoria de Moscú tras la guerra de Bakhmut, cuando en realidad los rusos primero repelieron la contraofensiva ucraniana entre junio y noviembre, y luego conquistaron el bastión de Marinka a finales de diciembre, cuando ya en octubre habían tomado la iniciativa de conquistar aldeas y territorios a lo largo de casi todo el frente, incluso recuperaron el territorio perdido ante la contraofensiva ucraniana en Bakhmut. La pérdida de Adipka es una derrota que podría tener graves efectos tanto en la estabilidad operativa como enamorar a las tropas ucranianas, teniendo en cuenta que los rusos también avanzan hacia Chasivyar, al oeste de Bakhmut, lo que probablemente obligará a las fuerzas de Kiev a replegarse en una última línea defensiva en esta región en el eje Konstantinovka-Kramatorsk-Slaviansk. En este caso, las posiciones ucranianas en Sibersk y Liman también se encontrarían en serias dificultades, lo que pondría a los mandos ante la necesidad de realizar una retirada general de algunas decenas de kilómetros para reorganizar las defensas en líneas más cortas y mejor defendibles. En el frente de Zaporilla, en el sector robotino Orekov, la tarde del 7 de febrero, los rusos lanzaron una nueva ofensiva en la saliente robotino, el punto de máxima penetración alcanzado por la contraofensiva ucraniana el año pasado. Un ataque que comenzó coincidiendo con el anuncio de la victoria en la DIPKA, tal vez para aprovechar las dificultades de los ucranianos. Fuentes informan al ataque rusos en este eje con un uso extensivo de la fuerza aérea, tanques y artillería, incluidos lanzacohetes múltiples 2-1, en apoyo de la 42ª División Motorizada de la Guardia, la 76ª División Aeromóvil y los marines rusos, los mismos que, en este sector, detuvieron la contraofensiva ucraniana el año pasado.